Urín y Tumín Urín y Tumín quiere decir luces y perfecciones, o la luz y la verdad, y era el nombre del medio establecido por la divinidad para dirigirle preguntas, y que por su significado deja comprender que las revelaciones eran verdaderas. Debió ser conocido de los judíos en un periodo anterior al que se menciona por primera vez en las Sagradas Escrituras. Se colocaba dentro o encima del pectoral del sumo sacerdote hebreo, y es probable que éste lo tenía puesto siempre que llevaba el efod, puesto que se usaba fuera de éste último y siempre que el sumo sacerdote pedía la dirección de Dios. Y estuvo perdido por algún tiempo durante la cautividad, parece que el terafín reemplazó, aunque sin la debida autorización, el Urín. No se sabe de qué materia o de qué forma era el Urín y Tumín, ni de qué manera revelaba Dios su voluntad por medio de ellos. Según Josefo, historiador, en el primer siglo después de Cristo, y los rabinos, las doce piedras del pectoral formaban este oráculo divino. Y algunos conjeturan que revelaban la voluntad de Dios, emitiendo un brillo extraordinario. En opinión de otros, las palabras Urín y Tumín, o más bien el sagrado nombre de Dios grabado en una lámina de oro o en una o dos piedras preciosas y colocadas dentro del racional, formaban el oráculo. Pero fuere lo que fuere, este misterioso objeto habilitaba al sumo sacerdote hebreo para consultar el oráculo divino en ocasiones de emergencia pública o nacional. Y cuando había que usar el Urín y el Tumín para consultar a Dios, si esto sucedía en Jerusalén, el sumo sacerdote se ponía sus vestiduras y dirigiéndose dentro del lugar santo en el tabernáculo, se ponía de pies frente a una cortina o velo que separaba este del lugar santísimo. Y entonces, volviéndose hacia el arca del testimonio o el arca de la alianza y el propiciatorio, donde se manifestaba la presencia de la divinidad, ponía su mano sobre el Urín y Tumín, presentaba su petición de parte del pueblo y pedía el consejo de Dios, quien como soberano de Israel daba respuesta a través del extraño oráculo, el cual parecía ser que transmitía la divina contestación por medio de ondas luminosas. Así era como el sumo sacerdote hebreo proponía el asunto sobre el que se deseaba adquirir luz y verdad. Y así era como Dios transmitía su respuesta. Ante tan elocuente descripción es evidente, y lo expuesto con la máxima reverencia, que hay motivos más que suficientes para sospechar que el Urín y el Tumín podría tratarse de un aparato transmisor y receptor, por medio del cual era posible establecer conexión directa con seres superiores designados por Dios.